¡Síganos los buenos! Y es totalmente falso que la Federación Mexicana de Fútbol está muy preocupada con este próximo encuentro que tendrá contra Panamá en la eliminatoria para el Mundial 2014. Ya que si ellos pierden, serán la humillación del hexagonal. Será que las me reír de todo el mundo. Y lo peor de todo, perderán millones y millones de dólares en sombreros charros que mandaron a ser para el Mundial de 2014. ¡Órale, güey! También es totalmente falso que la Federación Mexicana de Fútbol esté creando artimañas para poder ganarle a Panamá en dicho juego. Tales como cambiar el horario a uno que le favorezca más a los mexicanos o regalar las entradas al estadio para que los mexicanos sean muchos y los panameños seamos pocos. Pero estas no son las únicas artimañas que están creando estos pinches mexicanos. ¡No! Si no están creando otras, ¿cómo? Negarle la entrada a México a nuestros chefs panameños y que ellos estén 100% encargados de la alimentación de nuestros jugadores para así meterle bastantes clases de picantes y flejones. Hacer que la selección panameña pase una mala noche haciéndole mucha bulla fuera del hotel. Pero en vez de fuegos artificiales, usar las balas del mismísimo cartel de los Zetas. Usar un balón del tiempo de los Aztecas en vez de un balón normal. Hacer que México tenga 11 cambios en vez de 3 durante todo el juego. Sostener los brazos de Chepirito durante todo el partido, así como hacía Bolsín en los tiempos bíblicos cuando quería que su pueblo ganara una batalla. Y colocar inmensas bocinas en el estadio y jugar bajo la narración del famoso presentador Chabelo para así desesperar a los panameños, entre otras artimañas más. A mí no me parece que juegue. ¡Ajúdese muchachos! Y para finalizar, una de las peores artimañas que México usará en contra de Panamá para ganarle ese día será utilizar como árbitro al famoso árbitro mexicano Chiqui Draco. ¡Eso es! Y con esas noticias que de verdad esperemos que sean totalmente falsas, nos despedimos de este bloque de su noticiero. ¡Es totalmente falso! Más adelante seguimos con... ¡Este vaya cabrones! ¡Eso fue totalmente falso! ¡Saludos para Andy, Johnny, padre e hijo y principalmente a Misalias Tapotreritos!